Un buen salón, yo, yo, los propios chicos reaccionan y allí va el agresor, va a mirar hacia atrás, una dos veces, esto es lo que pasó, la agresión, la tensión y el escape, la huida, así escapaba el adolescente, segundo después de haber golpeado en la cabeza a Leo Messi, y el tumulto se había generado cuando el crack aceptó sacarse fotos con los hinchas de muy buen humor y se convirtió allí, ese es el escenario ideal para una agresión cobarde, absurda, inentendible. Bueno, en juego mi chico ya fue identificado por sus compañeros de colegio, y claro, le reprocharon a los gritos y la actitud que había tenido, pues se trata prácticamente de un adolescente, ¿no? Que se va corriendo como si hubiera hecho una travesura, pero en cuestiones de seguridad es mucho más que una travesura. Leo siguió hablando con los chicos, siguió sacando sus fotos, y después ahí lo vemos.